El rey Leopoldo de Bélgica se apropió de la extensa cuenca del Congo, rica en marfil y minerales, pero cinco años después se sumó en las deudas por la ambición de explotar su nueva colonia. Desesperado por conseguir fondos, envía a su fiel sirviente Leon Ron a conseguir los legendarios diamantes de opar en el Congo africano. Al llegar al lugar, se inicia una batalla contra los nativos que se defienden muy bien a pesar de solo tener lanzas y flechas, y acaban con todos los soldados, dejando vivo solo a Leon, quien al parecer conoce al jefe de los nativos, Bonga, que le muestra los diamantes y le dice que se los entregará a cambio de un hombre al que llaman Tarzán. Y así da inicio esta historia. Ya en Londres, algunos ministros hablan con Tarzán, que al volver a la civilización, ahora usa su nombre verdadero, John Clayton III. Debe ser por elegancia. Los ministros le dicen que el rey Leopoldo de Bélgica lo invita a que dé un recorrido por el Congo, visitando las iglesias y escuelas construidas y comercio con el reino, ya que él conoce muy bien África. Pero John rechaza cordialmente la invitación, diciendo que no está interesado. No, gracias. También conocemos al señor George Washington Williams, quien le dice que es un enviado de Estados Unidos y un emisario de la reina, y le dice que acepte la invitación y que lo lleve con él, porque quiere saber cómo el rey Leopoldo en bancarrota puede mantener a flote el Congo, y que si está pasando algo malo o indebido, necesita contárselo al mundo, y que lo ayude a conseguirlo. Entonces, John acepta. John tiene un pequeño flashback donde sus padres hicieron de todo para que esté a salvo, y de cómo su padre fue atacado y asesinado por gorilas. Vemos que es rodeado por varios primates que están enojados por la presencia de humanos y se lanzan sobre él, acabando con su vida. Además, como una gorila hembra, al sentir ese instinto materno, decide llevárselo y adoptarlo como suyo, ante la desconfianza de los gorilas machos. Pero miren, que monada. John habla con Jane y le dice que debe volver al Congo y que no puede llevarla con él porque es muy peligroso, pero ella dice que también nació en África y que quiere volver a su hogar. Entonces, después de una charla, ambos deciden que volverán a África. También vemos otro flashback de cuando John era pequeño y cómo el gorila alfa está súper molesto de la presencia de Tarzán entre los simios. Así que empieza a perseguirlo y logra atraparlo, pero por suerte no le hace daño, mientras la madre y su hermano primate miran atónitos. A pesar de todo esto, la madre trata de cuidarlo y siempre estar con él. Ya en África, John, el señor Williams y Jane caminan por la sabana, donde John tiene un momento emotivo con unos amigos felinos, que por supuesto los reconocen. Y Jane menciona que ellos eran amigos desde pequeños. Leon esperaba que Tarzán desembarque en ese sitio para poder entregarlo y así obtener los diamantes, pero tendría que esperar porque John desembarcó más al norte y entonces debe ir tras su captura. John se vuelve a encontrar con sus viejos amigos nativos. Después nos muestran cómo Jane conoció a Tarzán y cómo se enamoró de él. Además, entre recuerdos y ya estando solos en su cabaña, como toda pareja, se preparan para hacer cosas salvajes, pero en la cama. Después, John descansa, pero escucha algo raro afuera. Mientras tanto, Leon llega con sus matones, exigiendo que le digan dónde está Tarzán y que lo entreguen. El jefe de la tribu no le dice nada y le apuntan con un arma en la cabeza. Entonces, John sale e intenta rescatarlo, pero le disparan. Además, John es capturado por varios hombres que pretenden llevárselo, pero gracias a la ayuda del señor Williams y algunos nativos, John puede escapar, pero Leon logra llevarse a Jane y le dice que Tarzán vendrá por ella. John, junto a los nativos, realizan un plan para rescatar a Jane y las familias que Leon se llevó de rehenes. En el barco, Leon le comenta a Jane que planea entregar a Tarzán a los nativos salvajes a cambio de unos diamantes y que él organizó la invitación del rey Leopoldo y que todo era una trampa y que ella no estaba invitada, pero le serviría de señuelo para traer a Tarzán. Después de moverse a través de algunas lianas, John y el señor Williams llegan a un tren donde descubren que tienen atrapados y esclavizados a algunos nativos. Entonces, al bajar a uno de los vagones, este está repleto de soldados y comienza la pelea, donde John se las ingenia y derrota a cada uno de ellos, incluido a un tipo que saca de una patada del tren. Además de exigir la llave para liberar a los nativos, interrogan al comandante. Él les dice que esclavizaron a más de 800 nativos y que también construyeron fuertes para que soldados mercenarios se hagan cargo de todo el Congo y que solo falta que el rey haga el pago con los diamantes que Leon pretende conseguir con la entrega de Tarzán. Después de detener el tren y conseguir los papeles que el señor Williams necesita, John le dice que ya tiene su evidencia y que puede irse, pero el señor Williams le dice que nunca abandonó a un socio y que lo acompañará a rescatar a Jane. En lo profundo de la selva, John y el señor Williams se encuentran con algunos gorilas. John le dice que debe pelear con su líder y que no interfiera porque así no tendrá que dispararle a ningún gorila. Ambos se preparan y empiezan a correr y cada vez más cerca para iniciar la batalla. Y entonces comienza la pelea, donde John logra dar algunos golpes pero no es rival para el gorila, ya que no ha estado en una pelea desde que dejó la selva. El gorila muerde a John y cuando estaba a punto de atacar al señor Williams, John le dice que se incline y se arrodille si quiere vivir. John le dice que eso no es necesario y que con inclinarse es suficiente. Luego el gorila los deja y se va, dando por hecha su victoria. El señor Williams le sutura una herida con algunas cabezas de hormiga. Luego John se encuentra con su viejo amigo. Williams está fascinado con la maravilla de los elefantes y todo su esplendor. Mientras tanto Jane se las ingenia para poder escapar y liberar también a un nativo. Ella salta al río y empieza a nadar, mientras es perseguida por unos hipopótamos, pero logra salir a salvo. Mientras corre por el bosque, le pide al nativo que vaya por ayuda. Ella se encuentra con unos gorilas que en un principio están calmados, hasta que llega Leon y uno de sus soldados dispara. John escucha el grito de Jane y va saltando por las lianas. Mientras los soldados disparan sin piedad a los gorilas, Jane grita que se detengan y que no disparen. El gorila alfa está furioso y se apresura a atacar sin pensar en las armas y cuando estaban a punto de dispararle, John lo salva. Después, ambos logran deshacerse de los soldados que quedaron, camuflándose en el bosque y atacando por sorpresa. En otro flashback, vemos como la madre de Tarzan fue asesinada con un flechazo producida por el hijo de Bonga, que pretendía cazarla y de cómo Tarzan en su intento de venganza mata al hijo de Bonga y por esta razón, Bonga y Tarzan se tienen tanto odio. Esa es una historia de origen brutal. John se apresura para rescatar a Jane, pero en el camino se encuentra con la tribu de Bonga y comienza la batalla. Mientras vemos a Leon que ya obtuvo su pago por llevar a Tarzan cara a cara con Bonga, se sube a un bote con los diamantes y Jane. John le dice a Bonga que no es su enemigo y que Leon pagará un ejército con sus joyas y que volverá por más, pero Bonga está más interesado en su venganza y la pelea sigue, donde vemos que John es mucho más hábil y sale victorioso. La pelea es interrumpida por unos gorilas que le dan el apoyo a Tarzan, después conversan y dicen que Leon es el verdadero enemigo y que acabará con todos si no lo detienen. Pero Bonga no está dispuesto a ayudar ni unirse a Tarzan, así que los deja solos y se aparta de este problema. A lo lejos, John y el señor Williams observan que hay varios soldados listos para apoderarse de las tierras africanas, además de la llegada de varios barcos. John le dice a Williams que buscará amigos y logra llevar a varios de ellos que irrumpen en la ciudad. Durante la estampida, algunos soldados intentan llevarse a Jane y la dejan a su suerte colgando de un gancho, pero John logra descatarla. Después de recibir disparos y evitarlos, además de sortear algunos obstáculos, se sumerge bajo el agua. Mientras tanto, el señor Williams usa una de las metralletas que dejaron los soldados y logra deshacerse de los guardias del bote. John logra subirse al bote y pretende llevarse el cofre con los diamantes y así evitar que se realice el pago con los mercenarios. Leon lo ataca por la espalda y hace que John caiga y además quede atrapado por el cuello. Pero John logra liberarse y empuja a Leon al río, donde algunos cocodrilos se acercan y lo devoran. Pero el barco está muy dañado y entonces explota junto con los diamantes y al no recibir el pago, la flota de mercenarios decide retirarse. Además, ven a lo lejos que todos los nativos africanos están dispuestos a defender sus tierras. John, por supuesto, sobrevive y le da un beso a Jane. Además, el señor Williams está contento y le da un abrazo a su amigo. Williams lleva todas las pruebas ante los ministros, mostrando todo el abuso sistemático y la esclavización a la que ha sido sometido el pueblo del Congo y así terminar con todas las atribuciones del rey Leopoldo. Un año después, vemos a John sentado con algunos nativos, mientras las mujeres celebran el nacimiento de un bebé, que al parecer es el hijo de Tarzan. Y nuevamente, vemos a Tarzan moverse por unas lianas junto a unos imponentes gorilas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse.